¡Hola niños! Hoy les daré a conocer el cuento titulado Yatiri y el Hada de las Brumas Lejos, muy lejos de aquí, en una llanura inmensa vivía Yatiri, un joven aymara Aquel año casi no había llovido y poco a poco la fértil llanura se estaba convirtiendo en desierto La sequía era muy grande Al no haber hierba, los animales no tenían que comer La madre de Yatiri exclamó Este año nos ha abandonado el Hada de las Lluvias Yatiri salió a la noche y le preguntó a la luna Luna, ¿tú podrías traer de vuelta el Hada de las Lluvias? Al día siguiente, Yatiri salió a caminar por el desierto Y de pronto, vio un polluelo que parecía enfermo Se le acercó y comprobó que se trataba de un pequeño cóndor Que aprendiendo a volar, se había perdido No te preocupes, yo te voy a cuidar Me llamo Yatiri ¿Y tú? Yo me llamo Alaya, le dijo el pequeño Una mañana, vieron acercarse un par de cóndores Eran los padres de Alaya Que descendieron y abrazaron a su pequeño La mamá cóndor le preguntó a Yatiri ¿Qué podrían hacer ellos para agradecerles haber cuidado a Alaya? Yatiri les pidió que lo llevaran hasta donde vida El genio de los océanos, padre del Hada de las Lluvias Yatiri se encontró entonces volando sobre el lomo de uno de los cóndores Y viendo debajo de él, el imponente desierto de Atacama Lo dejaron a la orilla del mar Y Yatiri llamó al genio de los océanos Y le pidió que su hija volviera a brindarle el regalo de la lluvia Pero el genio le respondió Que no podía separar a su hija de su gran amor Pero que le enviaría una segunda hija que él tenía Yatiri agradeció al genio Yatiri agradeció al genio sin comprender demasiado Y volvió a su casa volando sobre el cóndor Y en el viaje se quedó dormido Mientras tanto un espeso manto de bruma Formada por muchas gotitas de agua Se fue posando sobre el desierto En la madrugada cuando Yatiri ya en su casa Se levantó ¡Guau! Vio a Camanchaca El hada de las brumas Quien le dijo Que se iría ni bien saliera el sol Lentamente se fue alejando hacia el océano Yatiri vio maravillado El desierto convertido en una alfombra de flores Miró hacia el cielo Y tres cóndores Dos grandes y uno pequeñito Surcaron el cielo Yatiri los saludó Hayaya Hayaya El desierto convertido en una alfombra de flores